hola muy buenas y bienvenidos a mi canal estamos en una especie de se puede decir que tutorial pero bueno más que una tutorial es una explicación pero bueno yo me haré tutorial de cómo he conectado mi playstation 4 para que se vea mi capturadora como veis tengo a ver voy a enchufar la capturadora no la captura la tengo enchufada solo falta darle y bueno aquí tenéis lo que es el programa la capturadora como veis es la playstation 4 yo tengo la captura del gato pero en teoría funciona con todas las capturas del gato porque es cosa de romper el hfp que es lo que impide que la playstation que la playstation a ver me voy a quitar aquí que se vea esto es un splitter que hace que por aquí entre la señal de la consola luego este cable se adría a la capturadora que la tenéis ahí la capturadora del gato y este cable se abriría a la tele pero aquí en medio se rompe el hfp eso hace que que la señal ya salga sin la protección por lo tanto veríamos en la tele veríamos una señal en la capturadora que iría para el ordenador serviría otra señal y nada voy a poner el enlace donde he comprado el splitter que es 100% compatible y funcionaba muy bien os lo pondré ahí abajo por si queréis comprarlo y nada espero que os haya gustado y haces un like nos vemos en el próximo vídeo adiós bienvenido al canal de no es dame un me gusta y suscríbete ya favoritos si lo quieres volver a ver y ahora en inglés bienvenido al canal de no es dame un like y suscríbete favoritos y ves lo que quieres ver ¡Suscríbete al canal!